¡Hola! Para el video de hoy Solo vamos a necesitar Jabón de glicerina Unos moles con temática Pues aquí Estos con Halloween Y colorantes Yo tengo morado Y color carne Alcohol, muy importante Y nada más Y bueno, vamos a partirle Nada más lo estoy partiendo Para tener pedazos más chiquitos A la hora de ponerlo a derretir Y esto lo vamos a derretir A baño maría Desde aquí ya tengo mi agua calentándose Y ponemos otra encima Y podemos ir poniendo nuestra glicerina aquí Y lo mezclamos hasta que se derrita todo Ya que está así Lo apagamos Y vamos a ponerle el colorante Una, dos, tres Y bueno Así quedó Bueno, ya ven que le pusimos las tres gotitas de colorante Y aquí le vamos a echar más Para que se haga color rojo Bueno, en persona se ve más rojo Aquí en cámara se ve como más naranja Creo que le voy a echar un poquito más Dos más Entonces son siete gotas Estos colorantes son especiales para jabón Lo primero que tenemos que hacer Es ponerle alcohol a nuestro molde Si tienen un atomizador mejor Esto es para que no se le vayan a hacer burbujas a nuestro jabón Y ahora sí Con cuidado Echamos la glicerina Y ahora esto hay que ponerlo a enfriar Le podemos quitar las burbujas Pues según es color carne Pero yo lo veo naranja Y bueno Ya derretí un poquito más Esta le vamos a poner Le damos una gotita de lo que es Disque color carne Una Y este lo vamos a hacer morado Dos Vamos a mover Y ahora este Vamos a ver Si le calculé bien La cantidad para estos Ahora vamos con el morado Y ahora sí Los dejamos Enfrir a temperatura ambiente Y así quedó Nuestro primer jaboncín Se ve bien bonito Y bueno Ahora vamos a sacar El otro chiquito Y el cerebro grandote Ahora en un plato Vamos a poner nuestro cerebro Más grandote Y como vieron antes Este En un vasito Pusimos más gotitas Del color Con el que hicimos El cerebro más grande Entonces le ponen muchas gotitas Hasta lograr el color rojo Y con un palito O con lo que tengan Se lo empiezan a poner De forma que parezca sangre Y bueno Yo tenía Este platito Y aquí Los acomodé Como ven Los cerebritos La calabacita Que me quedó Media frita Pero pues lo hice Como Con los colorantes Que me sobraron Entonces pues quedó así Y ahora sí Podemos Llevarlo directo Al baño Por si vamos a tener Una fiesta de Halloween O algo Podemos Adornar Y ponerlos ahí Para que nuestros invitados Se laven las manos Así como Pueden ver en el video Y ya pues La combinación Con todo lo demás Que le pongan Pues se va a ver muy padre En la noche también Pues le pueden poner Como Lucecitas O calabritas Con velitas Para que se vean Más padre Y listo Así quedó esto Fue una idea Súper rápida Pero pues Esperemos que les guste Que disfruten mucho Su fiesta de Halloween Su fiesta de disfraces Y no olviden Compartir Darle like Y suscribirse Bye Chau 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 Chau